Hola, soy Matías Ponce, trabajo en panificado de la cooperativa. Bueno, producimos cosas dulces, alfajores, maicena, miel, pasta flora, por ahí hacemos tarta de gelatina, cosas así para vender. También hacemos prepizza, pixeta, también hacemos tapa de empanada, pascualina, para el espacio también, para vender también, para tener. Vendemos afuera también, vamos a los kioscos, lugares de barrio acá, donde hay almacenes, cosas así, le ofrecemos las cosas que nosotros hacemos. Somos seis compañeros que estamos empanificados, somos dos varonis, son cuatro mujeres, Susana, Margarita, Marcela, Isaías, Virginia y yo. Somos muy unidos, son muy buenos compañeros, nos llevamos re bien, y bueno, gracias a Dios estamos muy bien. Si se quieren sumar varios compañeros, bienvenido sea. Tenemos toda nuestra máquina, tenemos el horno, tenemos la asobadora, tenemos las latas, tenemos cosas. En casa de Susana, hacemos ahí, digamos, laboramos ahí, no tenemos horario de salida, sino entramos a las ocho, pero no tenemos horario de salida. Y nos va bien, gracias a Dios nos va bien. Y lo están ampliando el lugar para tener el espacio de panificación acá en la PUE de Guaymayón. Estamos ampliando el espacio de panificado. Nosotros empezamos de las dos hasta las seis, comando ladrillos, hacer la mezcla, pasar la mezcla a los chicos para rellenar, para hacer hormigón. Aparte de este ampliamiento que vamos a hacer, vamos a hacer otro más como depósito. Ahora tenemos que terminar de meter arena. Estamos, más que todo, terminando la parte panificada. Estábamos haciendo los techos, techos de vecinos, poniendo la membrana, terminando el contrapiso, paredes, que se hagan falta. ¡Gracias!